El lunar Ese lunar que tienes cierto lindo junto a la volcán No se lo ves a nadie cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes cierto lindo junto a la volcán No se lo ves a nadie cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielo lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielo lindo los corazones Por la sierra morena Cielito lindo lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Por la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielo lindo lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielo lindo lindo los corazones Cielito lindo de contrabando De la sierra morena Cielito lindo de contrabando Cielito lindo de contrabando Cielito lindo de contrabando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores porque cantando se aleja el cielo y colino los corazones.